estamos haciendo unas verticales que el de hoy te le doy tiramos un deck tiramos un slab 220 metros cúbicos algo bien así todos los días hoy estamos lunes y a ver hasta cuándo esto es lo que se hizo en el día hoy es lunes que se hizo tiramos slab 220 metros cúbicos a ver mañana mañana que tenemos mañana vamos a continuar trabajando en el core el cuerpo es el elevador no hace falta sacar una de las cajas vamos a poner los column case para las columnas vamos a poner las columnas las formas de las columnas en la tarde vamos a tirar el concreto para las columnas estamos trabajando en el level level 2 estamos haciendo el slab de un expansion porque porque lo vamos a tirar el miércoles y supuestamente el jueves vamos a tirar unos muros que también tenemos un lado del español que le hacemos llamar skylight entonces él el jueves se va a intentar tirar que la neta no creo porque ahorita pues la gente hemos tenido mucho trabajo y el sketch que nos hicieron pues la neta no es tan chido porque pues éramos no sé éramos supongamos que somos este día como el día de hoy y la semana pasada dejaron de venir algunos compañeros pues se dejó de hacer todo lo que se tenía que hacer pues entonces el día de hoy solamente vinimos la mitad de los compañeros y pues avanzó en lo que se pudo pues y la neta yo sacando mis números que ya sé cómo es esto pues yo sé que para el jueves no nos va a dar pues entonces yo sé que esos muros lo vamos a terminar tirando hasta el martes bueno yo voy a pedir que lo tirara hasta el martes porque yo sé que no nos va a dar tiempo para tirar el jueves y si nos exigen tirar el jueves y no vamos a no vamos a llegar o va a pasar un accidente y pues eso es lo que no queremos pues entonces esto fue lo que hicimos el día de hoy lunes mañana va a haber con él también el jueves va a haber con él también el jueves va a haber con él también y todos los días plebada así que esta vida en la constru está bonita pero te consume mucho la constru está perro hay que aprender entre más uno aprende aquí en la constru mejor se la pasa porque como que se envuelve machín entonces yo ya estoy bien metido mi gente ahorita en el lugar de trabajo donde estoy pues la neta pues ya tengo un rango un poquito más alto ya soy un como quien dice una de las personas que está encargada de que todas las cosas que estamos haciendo se hagan y pues está chido estoy aprendiendo mucho pero también estoy tomando muchas responsabilidades y pues la neta me está consumiendo mucho tiempo pero está bien me gusta pero plebada espero les haya gustado ahí vamos a andar no olviden compartir darle me gusta suscribirse y nos vemos en un siguiente vídeo bye